Los Corridos 2018 Mi primer carro compré, vendía gallitos al estrés Polo blanco fui sacando y así yo progreso Una cosa que sé yo Es perder para aprender Me achacaron varias veces y las rejas no miren Seis años de experiencia y no estoy en un jardín No estoy donde yo quiero Ni enterrado en el suelo, entonces estoy a puedo Soy montero Cuando bajas también sube Y yo apunto pa' la nube Fue rayado en mi cuerpo Venido por el cierre Soy montero Nos agujita en toda cava Pero ahorita voy pa' arriba Y no me paran Trabajamos todo el nueve Y la nieve así se mueve Es siempre mío festejo Fue cumpleaños el viejo Champion, papi Fue papón La reguidad tocando Y vamos empezando Y vamos empezando No estoy donde yo quiero Ni enterrado en el suelo Entonces todavía puedo Soy montero Cuando bajas también sube Y yo apunto pa' la nube Fue rayado en mi cuerpo Acueído por cierto